Juega en el cementerio, alguien tiene que morir. El empate parece ser un resultado utópico entre dos equipos que necesitan la victoria con urgencia. El único triunfo que tiene Colón en el torneo no es compatible con las expectativas de Mohamed. Y por eso el turco realizará una modificación con respecto al equipo que igualó con River. Ismael Quiles por Alfredo Ramírez. Colón tiene que ser fiel a lo que viene haciendo, a lo que cree, llevarlo a cabo dentro de la cancha y seguir creciendo como equipo. Creo que eso lo tenemos claro. Obviamente que después cualquier rival te puede complicar y cualquier rival puede tener una mala noche o lo que sea, una mala tarde en este caso. Pero nosotros tenemos que apuntar a seguir siendo el Colón que somos y a seguir subiendo para llegar a donde queremos llegar. Aunque el presidente Vicente Celio repita una y otra vez que la continuidad de Sielinski no está sujeta a un resultado positivo, una nueva derrota podría determinar el adiós del entrenador. El ruso sabe que necesita conseguir puntos para fortalecerse y por eso hará varias modificaciones para lograr un equipo mucho más combativo que el que perdió con Rosario Central. Ganar un partido para que esto va a cambiar todo. Yo sé que cambia todo. Si hubiésemos ganado a Riven no estaríamos hablando de que por ahí ya se habló que le iban a echar al técnico. La verdad que eso no le viene bien al grupo. Así que no, ojalá que podamos traer un buen resultado para nosotros y para él también.